Me gusta andar por la sierra, me críe entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Qué chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mis padres, me admiran y me respetan De dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas Y el tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, y además muy precavido Él sabe que en estas chambas, no es bueno volar dormido Por allá anda platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ay, traigo un cuerno de chivo, para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que critiquen, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todos les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' casa de Aquilo Soy mediano de estatura, y amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro, decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te vas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango